No puedo irme de aquí si no me como un chileabaneo. Aquí de Cancún. De la península de Yucatán. Bueno, pues entonces... ¿Pero donas no me voy a ir? No, es un poquito. ¿No ponemos? ¿Con agua? Si quieres por mensualidades. Agua está bien duro. No lo siento. ¡Eso! ¡Ah, hombre! Ese es valor del soldado mexicano. Muy bien. No lo degustes tanto. ¿No lo degustes tanto? No lo degustes tanto, pero no, cómetelo. Creo que no es recomendable tomar agua. ¿No? No, no. No. No, no, es de que sí, comelo. Come, come, come. No lo degustes tanto, no lo degustes tanto. No lo degustes tanto. No, para elimento es mentira. No lo degustes tanto, no es de que sí, comelo. No, es de que sí. Tiene una coca No, con el helado se te va el carro Me chile abanero Puedo llorar Hijo, se me echó la agua Hijo, traeme un café No, traeme un café Traeme una coca ¿Vamos a hacer la otra mitad? Hijo Tiene una coca Una vez por proporcionar helado Hoy es seca, un poco el helado No olvido Si tienes un vigor, te distrae No, 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 no No, 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 no Un helado ¿Sí? Sí No, con el helado Con el helado se te va el carro Con el helado ¿Sí? Un helado ¿Qué es eso?